Según la información suministrada por el licenciado Montes de Oca, en la celebración de este evento se agrupan los ajedrecistas con cierto puntaje de rendimiento. Sobre la celebración de este campeonato de intro nacional, Montes de Oca detalló. Quien les habla es José Montes de Oca, también está Jonathan Ventura, los dos estamos representando a esta provincia en el campeonato de ajedrez sub 2000, la edición del 2022. Este campeonato se hace todos los años y agrupa a la mayoría de ajedrecistas del país que están por debajo de los 2000 puntos de rating. Los ajedrecistas estamos organizados por categoría y ciertamente la gran mayoría pertenecemos al nivel que está por debajo de los 2000 puntos. Hay una participación masiva de jugadores, hay 100 participantes de todo el país y ahora mismo estamos teniendo en el primer fin de semana un excelente desempeño, ya que de las cuatro rondas que se han jugado, pues ganamos tres rondas y la última la empatamos, o sea, estamos invictos. Este evento se está celebrando en el local de la Federación Nacional de Ajedrez, ubicado en el Estadio Olímpico. Con relación a las expectativas, manifestó que hasta el momento su desempeño es excelente, por lo que espera poder salir ganancioso y traer a la provincia este premio. ¡Gracias!